¡Ey! Muy buenas a todos desde Minecraft Y bueno chicos, estoy justamente donde lo dejé en el anterior Aquí arriba subido en el árbol ¿Cuál? Asustado Vale, pues lo que voy a hacer va a ser Ir a por aquellos caballos que están allí Y voy a ir con cuidado Porque por aquí hay un montón de zombies Tenía pensado esperarme hasta que llegara de noche Hasta que llegara la noche Pero no quería ser tan Hasta que llegara el día, perdona Pero no quería ser tan cobarde y digo Me la voy a jugar un poquito, pero claro Una cosa es jugársela y otra cosa es Caerse por aquí Vale ¡Uy! Las manzanas no Las manzanas no, que esto es para los caballos Vale, 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 un segundo que quite esto Ok, y este también Vale, vale, vale Pues ahora voy a correr como... vamos Corran, corran ¿Cuál cobarde? Vamos por aquí, vale, vale, voy a intentar No sé si se lo investigan con esto los caballos Eso es otra, no lo sé, a ver, ¿tú? ¿Qué? ¿Se ha comido el moto? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha montado? ¿Se ha montado? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lol, 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 lol Espera, 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 espera Lol, lol, lol A ver, va muy pillado Va, va, corre, corre Corran, corran Vale, 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 vale ¿Qué, qué, qué? Corre, 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 corre Vamos, vamos ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? A ver, a ver Vale, 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 una araña Un zombie por allá atrás Tengo que ir, chicos, tengo que ir a por el caballo, sí, sí Tengo que ir, me como esto Venga, venga, venga ¿Pero por qué no sigue? ¿Por qué no sigue? Esto va muy lento A ver, a ver, a ver, a ver Algo está pasando, eh Vamos por aquí, sube Sube, sube, sube Vamos Vale, 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 le hago el lío, le he hecho el lío Sí, 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 sí Sí, sí, ya ves, vamos por aquí Vamos, vamos a por el caballo ¡Lul! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eh Si no me equivoco, cuando me he subido al caballo Se veía una cosa muy rara Se veía una cosa muy rara aquí abajo a la derecha Fijaros ¿Eso qué significa? Tengo una altura, sí Vale ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? A ver, a ver, a ver, a ver Yo le voy a coger una pal Vale ¡No, no, 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 no! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Agua, agua! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Aquí no, que hay zombies! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Chicos, chicos, chicos No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Ya, ya Para, para, para A ver ¿No se quema o qué? Ah, vale, vale Están en el agua Me queda dos corazones Un corazón, no hay Vale, 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 vale Uf, uf, uf Y el caballo Aquí A ver No quiere Que sí, te he dicho que sí Vale No, no, no me hace caso ¿Qué hago en el caballo? Pues... A ver Muchas gracias No Vale, vale, vale Está bien, está bien Vale, voy a comer carne Podría, aunque sí Vale Vale Ok Vale, pues Continuamos Hacia nuestra casa Cual sea Su sitio Porque no sé muy bien Dónde Dónde es Pero bueno Vale, vale Yo creo que es por aquí Pues Lo de los caballos Yo creo que vamos a tener Que esperarnos Más adelante Porque Estoy viendo Que vamos a tener Que darle Muchas manzanas Para que quieran ser Para que podamos Tenerlos domesticados Es decir, eso Y Cuidado También quiero deciros Chicos Que la serie De De Cube Seguramente Empiece No sé si esta semana O Que día Pero seguramente Que esté pronto Pronto Porque ya lo tengo El juego Ya lo he comprado Y quiero Traerlos al canal Lo más pronto Posible Pero Estoy viendo ahí Algunas cosillas Que tengo que tener Bien preparadas Para empezarlo Y cuando esté Ya os avisaré Os avisaré Por Twitter O No sé Si no me seguís en Twitter Por favor Seguidme Y Os Entraréis de todo Lo que voy poniendo ahí Porque muchas cosas Las voy informando por ahí Y vale Pues Estoy perdido No Lo siguiente Estamos perdidos Voy a subir a aquella montaña Y seguramente Que Que desde ahí arriba Lo podremos ver Vamos por aquí Vale Pues quitamos esto Esto también Vale Vale Y esto Y esto Y Vale Tengo aquí Tierra Si Vamos para arriba Vamos 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 Lol Ahí hay lava Hay que tener cuidado Eh Pin 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 No sé por donde ir Yo diría Lol Creo que es pasando esta montaña Y luego allí ya se vería Pero claro No estoy muy seguro Y a ver Con cuidado Con cuidado de no caernos Creo que es detrás de esta montaña Pero claro No lo sé No estoy muy seguro A ver si por aquí se puede bajar bien Si, si, si Vale, vale Con cuidado Cuidado Llego ahí Si, si, si Y aquí Si, ya Vale, vale, vale Vale Pues Vamos a ir Por aquí estoy llegando ya Tirorí Tirorí Si, mira Ahí hay una selva Yo creo que debe de estar detrás de esta selva ¿Qué? ¿Qué cojones? No, 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 no ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver, a ver Pero No lo entiendo, no lo entiendo A ver, a ver, a ver Si yo estaba Y no había altura No había altura para hacerse daño Lol Lol Vale, vale, vale Tenía dos Dos mullitos Y no estaba rellena la vida Pero es que no lo entiendo Es que no había altura, ¿no? Y no me he dado cuenta Ni que no tenía hambre Madre mía Iba pensando todo el rato ¿Dónde estaba la casa? Uf Vale, 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 vale Pues Chicos Se ha acabado la serie Y bueno Estoy preparando Os voy a comentar ahora Porque no tenía pensado comentarlo ya Tenía pensado hacerlo más adelante No esta semana Pero ya que ha pasado esto Vamos a darle aquí Que ya hemos perdido Y bueno, chicos Esta semana Puede ser que empiece ya la serie La serie La segunda temporada Como os acordáis Ya hice una primera temporada Y ahora lo que quiero hacer Es una segunda temporada Ya tengo los mods Casi preparados Me queda uno o dos Probar a ver si funciona Todo correcto Y algunas cosillas más Que os comentaré En un vídeo Que subiré Si no es mañana Lo subiré Al otro No lo sé De verdad Estad atentos al canal Estos días Que seguramente suba Bastantes vídeos Quizás Todos los días Suba uno No lo tengo muy claro Pero puede ser que suba Cubboard Suba Más episodios De verdad Estad atentos aquí Si no también a Twitter Que iré poniendo cosas Y la serie de la segunda temporada Está Esta semana Seguramente Que la empiece Y nada Espero que os haya gustado Esta serie Que dejéis like Si os gustó Que compartáis Y nada Nos vemos en el siguiente Chicos Hasta luego